En la mirada atenta, la sonrisa abierta y la expresión satisfecha se resume el goce espiritual del público ante cada actuación del Conjunto Artístico Integral de Montaña del EJT en Granma. Cabe deducir entonces que su labor marcha bien al punto de ser nominado este año para el Premio Nacional de Cultura Comunitaria. Con cerca de 30 artistas, el conjunto lleva las propuestas a las granjas de su división, unidades militares y comunidades de difícil acceso fundamentalmente. En su quehacer cultivan la literatura y todas las manifestaciones del arte. Los talleres de creación y apreciación que ofrecen influyen en la evolución cultural y espiritual de la gente. Al menos siete niños que alguna vez participaron en esos talleres, hoy son graduados en especialidades vinculadas al arte, como Katia Ricardo, instructora de teatro del propio conjunto. Para mí el conjunto artístico ha sido mi primera escuela y hoy es donde yo enriquezco mis conocimientos y proyecto lo que he aprendido. Al ser artista lo que nos da placer es los aplaudo y ese es nuestro objetivo. Aparte de promover, instruir y actuar, es crear un público cada vez más crítico y exigente. El rigor con que trabajan les ha merecido el respeto del público y obtener 23 premios en cada uno de los dos últimos encuentros nacionales de conjuntos artísticos. Un talento grandísimo, estoy orgulloso de trabajar con ese talento. A los 20 años de creado, el conjunto artístico integral de Montaña de Granma acumula significativos resultados en el trabajo comunitario. Alfredo Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.